de Juanito Duarte. Gracias a todos los 15 castilleros, a la gente de Cholito, a la bella, mil gracias por su preferencia. ¡Nos vamos! Hemos llegado a la parte final. Esto nació exactamente hace como 7 años, ayer 5 de mayo, el tema que se puso de moda con Juanito Duarte y Fanny en 97. ¡Vamos a ir nada! Este número se le digo para ustedes, gente bailadora en esta noche. ¡Árale! ¡Ya nos vamos! La gente de los buenos Leyes, a Pachito, a Catepec. A los de la Leyes 7. ¡Árale! Toda la familia lo va a trazar a Ciudad Cerdán. Esta noche, todos hice parones de Cholito. ¡Yambao! ¡Cuacuac! ¡Ya se pasan las retinas! ¡Ya se pasan las retinas! ¡Ya se pasan las retinas! ¡Alice al abuela! ¡Al Get! ¡Yambao! ¡Ooh! ¡Ya pa' eh! ¡樣 pa' eh! ¡Ya pa' oh ¡yan pa' eh! ¡Negromix! Duplica duro es... ¡Paredito para el pato Correa! Hay en San Juan de Aragón. ¡Árale! ¡Ya pa' oh! Para mi compadre el chino. ¡Negromix! ¡Allí en Cua Chanyosla! ¡A Jerse dipor! Yamba, Yamba, Yamba Yamba, Yamba, Yamba Yambao Manito, una mirada conquistase mi corazón Y la otra te robaste Daniel Esgroni Allí en Santanita, Cozalda Amor y amero de corazón Yambao Manito para Dexter TV Para Papá TV Cuacuac Yambao Cuacuac Todos los inomables Inomables su heredé Hoy con el gallo TV La unidad que viaja lejos Juanito Blanc Yambao Cuacuac Yamba, 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 Yamba Un abrazo Oye, Juanito Juan ¿Qué cosa? Para tercia de grifos Todos los activos Oye, activos Para los únicos de su cholula Todas las malditas del barrio 16 Allá en el barrio de Jesús Todos los castilleros Allá en la primera sección En el sabor El negro toca Yambao Cuacuac Saludos Juanito para toda la banda Esta noche en el Churri y Carabella Y su botella Para el cachondo club Esta noche Famoso cachondo club A las seis de la mañana Hay que aguantar Niños malos Aparte de los cuervos ¡Ale, wepa! Familia mexicana ¡Árale! Todas las familias Xochiténca Allá en San Juicio Y Michelobles El michirilo Oye, Juanito Que se moche el güey Michelobles El michirilo Que se moche Que tenemos sex ¡Árale! Para el Junior Al DG Y el famoso toro Yambao Cuacuac ¡Ahor, malditos cuerpos! Yamba, 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 Yamba Si fuéramos guerra Juanito vendiamos a pelear Pero como no Esani de Yambao Esta noche en los cenizos Venimos a apoyar a Juanito Duero Para el famoso chino Toda mi gente De San Diego Cachayuna Cachayuna Toda la vida con el 4 de luna Esquipa Yambao Cuacuac A las 6 de la mañana Hay que aguantar Paco Slay Akatepec Para mi compa Giovanni Jimmy Chui Siempre Yamperos de corazón O, Yamba, E Yamba, O Yamba, E Negro Mix Repica duro Este tambor Agente San Pablito El buen de Trescala Y la bella hermosa Que acaba de llegar Allí en la carretera En Guedalupene Los famosos competes Pequeños con Marcito Para el flaco Cesarín Para Betito Para Tufo Ángel Geico Para el songwe Para el famoso astro Y todos los que pasaron Esta noche La hermosa princesita Sarita Toda la banda Siempre Yambao 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 Y los chismocludos A en Santa María Huescoma La magia de la pirujería Ya está con nosotros Aparte el gordo gordo Amor Yambeo Yambao Yambao Hasta la próxima De la C Gracias amigos Hemos llegado A la parte penal Gracias a todos Los castilleros De la primera sección En esta noche Gracias a todos Y a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos